¡Corre, corre, corre! ¡No me lo puedo creer! ¡Corre, está aquí! ¡Corre! ¡Este coche es una mierda! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Estos son muy agresivos! ¡Se han tevinidos a por pan! ¡Ay, Dios mío! ¿Me han dejado? ¡Cuántos tiros! ¡Madre mía! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Está más por culo! ¡Este coche se da la montaña! ¡No! ¡Está aquí! ¡Ah! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Está aquí! ¡Cabro! ¿Está bien? ¡Joder! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Pura madre! Me refiero a ver, me llevó un golpe antes que era muerte, ¿eh? ¿Sabes que te iba a mentir? No sé, ya, a ver... ¡Uy! ¿Pero para qué tiras el coche por ahí? ¡No lo sé, tío! ¡Escapatoria! ¡Ya he estado cruzando el coche! ¡Ya vamos a subir otra vez! ¡Maldito loco! ¡Casi me matan! ¡No es el único, eh! ¡Pero están loquísimos, eh! ¡Sí! ¡Y por ahí desnudo la montaña también! ¡Joder, qué asco de coche! ¡De verdad, tanta potencia! ¡Ya! Yo no sé dónde coño salió este coche, tío Es que mira que te lo dije, ¿eh? Mira que había cogido este coche ayer No podía salir cogiendo ese Ford Focus que había al lado, ¿eh? No sé, ya... No sé qué... Dijiste tú... ¡El rojo, el rojo y negro! ¡Me gusta! Es que... A ver... Ya sé que estamos en Apocalipsis, pero... Era muy bonito... Tampoco nos vamos a quejar, ¿eh? El coche es bonito, pero es un poquito absurdo El coche era bonito, ¿eh? Y... Además, el móvil me seguía funcionando Bueno, unos selfillos... Tampoco estaba mal, ¿no? Oye, ¿tú estás escuchando esto? ¡Ey, radio! Si estamos en el... ¿Qué dices? Mira, escucha Espérate, espérate, espérate Que lo sincronizo bien ¿Cómo ha sido funcionando esto? Pero, ¿qué es esta mierda? ¡Qué guapo! Madre mía... Esto es música... Esto hay que celebrarlo Mira... Mira... A ver, Taquin... Tenemos que dormir en algún lado... Una de dos... O nos vamos a esa granja de mierda que encontramos ayer... Cazando al oso ese... O... O reventamos a los Pichas suelta... Y dormimos ahí... A ver, es que... Prefiero dormir a la granja, ¿eh? Porque a lo mejor es la cama de los Pichas suelta... A lo mejor hayan hecho cosas... No es verdad, ¿eh? Bueno, si es que tienen cama... Que son unos locos esos... En la granja al menos no hay nadie... Creo... No es mal que fuimos listos y jugamos en el manetero el... Y el cerdo que cazamos ayer... Sí, sí... Aunque la verdad es que fue un poco racista, ¿eh? Porque... Yo voy de cerdo... Pero bueno... Un poco racista... Fue un poco racista... Ese... Ese era un enemigo de tu familia... Me comí a mí mismo... Bueno, a uno de mi especie... Mucha razón, ¿eh? Es un poquito... Racista... Ahora cogemos unos palitos... Del campo... O de la... La granja esa de mierda... Sí, sí... Y a ver qué podemos hacer, macho... Vale, me parece bien... Lo que tenía mi oposición es que hay que haya coches por las carreteras... Sí, sí... O sea... Esto parece de walking dead, macho... Y los primeros días antes no había coches... Pero ahora parece que están volviendo... Hay que estar saliendo de sus casas... Es que no sé... Muy raro todo, ¿no? O sea... ¿Cómo hemos acabado así? No lo sé, tío... Comiendo cerdos, tío... Comiendo cerdos, osos... Y el otro día cazando un oso... O sea... ¿Pero qué nos ha pasado? No sé, tío... Vamos a quitar la radio... Me recuerda... A mi abuelo, Arturo... Que se murió hace mucho... Hostia... Oye, ¿ye, Eustaquio? ¿Qué habrá sido de él? ¿Quién es el zorro? ¿Qué coño habrá sido de él? ¿Seguirá vivo? ¿No? Es que no lo sé... Es que no lo sé... En el juego para él... O sea... ¿Pero sabes dónde vivía, Eustaquio? Creo que vivía... No... Es que lo conocían más, creo... No, mi amigo... Pero vamos... Era... Desde que me pincho las ruedas... A la limusina de mi abuelo... Ahora no habrá mucho... Es verdad... Pero creo que vivía en un edificio... De la... Ciudad Cesa que vimos... Hace... 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 ¿Cuándo fuimos? Sí... Podemos volver... Yo qué sé... Y ver si... Parece que nos hemos bien recibido... Parece que hemos hecho algo malo... No sé ya... Te fijaste que nos miraban todos con mala cara... Nos insultaban... Y ahora casi nos matan... Yo no sé... Como muy mal recibido... O sea... Algo... Yo tengo miedo... No sé qué ha pasado... O sea... Casi nos morimos... Y... Y de repente... Bueno... Es que... Me metieron un disparo... O sea... Yo creo que me mataron... Y de repente... Aparecemos así... O sea... Que pareces un terrorista... De los años... Eh... 2030... Y no sé... Me acuerdo... A ver que me estoy empezando a hacer memoria... Me acuerdo que llegamos a tu casa... En... No encontramos vendas... Yo me acuerdo que me desangré... Sí, sí... O sea... Es que te di un... Te di un algo... Y te moriste, creo... O sea... Es que... Y a mí me di... Me... Me dispararon también... O sea... Vi la luz... Empecé a ver como muchas luces... En la mía... Y el fondo del túnel... Y de repente despertamos ahí... Sí, sí... Es que cuando me estaba... Cuando estábamos conduciendo... Al hospital... Estaba... Estaba viendo a la Virgen, macho... Y luego ya fue definitivo... O sea... No sé... Me metieron un disparo... Y... ¿Cómo seguimos vivos? O sea... ¿Qué es ese el tema? Bueno, tú con... Con la pata de... De palo también, ¿sabes? O sea... De... De palo de metal... No... Voy a poner el coche así mejor... Vale... Por acaso pasan esto... Tienes linterna, ¿no? Sí, sí... Ah, vale... Pues... Póntela... A ver dónde está... Que me cuesta... Ahí está... Pero cierra la puerta... Que estoy bien... Se está cayendo el puto cerdo, coño... Tranquilo... Vale, vale... Ala... Más por culo el cerdo de los huevos... Oye, a verte aquí... Hijo... Que te quiera hacer una foto... Quieto... Vale, ya está... Ahora me la tú a mí... Y nos la pasamos por los móviles... Bueno, los móviles... Lo que queda de ellos... Ya son cables mal hechos... Y un poco con polvo también... Sí, sí... Ala... Gracias... Parece que hay una noche estrellada, eh... A ver... Hay muchos grillos... No, me jodas que hay lobos otra vez... No jodas... No jodas... No, eh... Que casi nos matan el otro día... Como ha hecho suerte... Tenemos historias de muerte... En este mundo de mierda, tío... Qué... Qué pasa, tío... Y llevamos aquí una semana... Cuando llevamos aquí un pez... Hay luces por ahí, eh... Hostia, como sean lobos... Joder... Oye, estas mierdas... Estaban atrancadas, ¿no? O sea... Las puertas... Ah... Joder... Está atrancao... A ver... Puto coche de mierda este... Hostia, perdón... Ah... Cabrón... Era una calle que te de mal gusto, perdón... Joder... Y ahora, ¿dónde estoy? Voy a querer un vínculo... Como nos enseñó el anciano... Y soy... Voy a querer un vínculo... De tuyo... Voy a querer un vínculo... Voy a buscarte... Que creo que estás ahí... Ah, mírale... Eh... He perdido mi linterna... No, la tengo aquí... La tengo aquí... Pónete al vínculo que te he enviado... Que te acuerdas cuando nos enseñó el anciano ese... Aquí sí os puedo entrar... Ven aquí, ven aquí... Ven... Cabrón... Qué hostia me has dado... No sé... El comportamiento... De repente es que se me ha ido... No quería... ¿Hola? A ver... Aléjate... Aléjate a ver si... Vale, vale... Únete al... Al... Vino al vínculo... ¿Hola? Hola... ¿Hay alguien? Espera... Voy a... Enfocar... Así ven mejor... Asómate... No, espérate... Voy a mirar por el otro lado... A veces hay que ir dormiendo... No lo oyes... No sé dónde... A ver... Espérate... Pero esta puerta está un poco... Eh, eh... Hay basura... A lo mejor hay comida... Espera... Ven, ven, ven... Tenemos comida... Tenemos cena... Que bien... Toma ya... No tengo que comer un cerdo... Crudo... Vale... Aquí no hay nada... No... No... Unas llantas para el coche... Bueno... Que estas no valen... Bueno... Para el coche... Ay... Basura... Vamos a cenar... Bueno... A lo mejor... Solo hay plástico... Pero... Esperemos que haya... Que haya algo... Oye... Hay una cosa... Ir ahí al fondo... ¿Dónde? Siguen funcionando... Siguen funcionando los molinos... Pero... ¿Qué cojones pasa, tío? Pero... ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Bueno... Ayer hay que ir ahí... A ver qué coño... A ver qué coño... Es mejor que... Tenemos que ver qué es eso... Hay vida ahora... Además hay luz... Es que estoy con la cabeza... He hecho un lío... Es que no entiendo nada... O sea... Tampoco de repente... Y encima hay... Aún sigue habiendo los... Los... Los estos de cable... No entiendo nada... Tú se escuchan muchos lobos aquí... A lo mejor... Hay que pasar la noche... Sí, sí... Será mejor que nos llevemos el cerdo y... Y arriba que hay... O sea... ¡HASHA! Hostia... O sea... Mira... Aquí está la dignidad del viejo ese... Que nos encontramos... ¿Te acuerdas? Míralo... Y aquí dentro... Mira... A ver si tú la ves... Aquí está... Aquí está la dignidad del viejo ese... Que nos encontramos... Que nos insultó... Hostia... Verdad... A ver... Aquí arriba que hay... A ver si mejor aquí arriba hay algo... Hostia... Cosita... Está esto... Tú... Huele mal... Ah... Huele fatal... Joder... Joder... No lo mueve el óxido... ¿Y esta parte? Ah... Sí... Es donde dormimos... Joder... ¡Ay! Está aquí... Que había... Que había visto la luz... Tranquilo... No pegue ese coche... Vamos a investigar... Aquí... Vale... Hacemos... Una guardia por la noche... Por si... Se acerca algo... Y ya... Mañana vamos a por los molinos... Tienes razón... Tienes razón... Vale... A ver... Tú vete por allí... Y yo me voy... Por aquí... Vale... Si nos perdemos... Miramos para atrás... Vuelvemos para atrás... O... Mándame un mensaje... En... Lo que ahora llamamos móvil... Vale... Si es que se le puede llamar móvil... A esta aberración... Te cifra... Y... Te lo haré... He... Te lo haré... Por ahora no hay nada, bien, voy a descansar aquí un poquito y sigo con la guardia. ¿Qué es esto? Son putas flores de mierda. Joder, qué frío. Este traje es una mierda, ¿no? ¿Por qué habéis llevado ya al fondo? Ah, vale, era una rama. Uff. No ponen de sonar logo, estoy cajadísimo. ¿He escuchado algo? Nada, no. Creo que no. ¡Es una fábrica! ¿Esto es una fábrica? Ah, no es... ¿Otome? Ah, no, calla. Esto no es una fábrica. Esto es una mierda. Qué asco, tío, qué susto me da. ¿Qué es esto? ¡Hostia! ¿Dónde? ¿Qué cojones? ¿Dónde coño están? Vale, tengo pistola. No llamo a nada, tío. No, 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 no. Qué más lo voy a pasar. ¡Taquín, taquín, taquín! ¡Taquín! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Taquín! ¿Cómo cojones escribía? Aquí, vale. ¡Lobos! ¡Lobos! No me lo puedo creer. ¿Cómo que lomos? Mierda, 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 mierda. ¿Dónde coño están? ¿Qué coño es eso? Corre, corre. Un puto oso y otra mía. Corre, por mí. ¿Dónde está? ¿Dónde voy a caer? ¿Dónde? ¿Pero dónde estoy? Vale, vale, vale. Creo que sé llegar. Tengo que correr, venga, corre. No me lo puedo creer. ¿Esto será un mego alienés aquí? Tengo que hacer tus señales. Dime que tengo una pistola bengala o algo. ¿Cómo puedo creer el control? ¿Lobos hay aquí? Vamos a peñar puto ese tipo. ¡Eh! ¿Dime qué sé? ¡Taquín! ¡No sabéis, jorirín! ¡Eh! ¡Taquín! Está aquí Está aquí No sabes que mal lo ha pasado Tengo que subir al coche Hay como una mana de osos Para mí detrás de mí Hubo que te halla el lobo Porque los he escuchado Está aquí Venga, venga Vámonos, vámonos ¿Estás bien? ¿Te han hecho algo? No, no, no El presupuesto está muy lejos El punto oso más grande Me he encontrado Sonaba muchísimo Había muchísimos Mazo lobos, tú ¿Y ahora dónde vamos? ¿A dormir? No lo sé Buscamos un refugio ¿Qué está pasando? Tengo que coger cosas en el GPS ¿Qué nos toca esta vida? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? ¡Hostia! ¡Corre! ¡Corre! ¡Es un cabalí! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Porque hay aquí una autopista! ¡Corre! ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Venga, avanza, avanza! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tú solo avanza! Busca algún sitio seguro Da igual donde sea Donde no haya lobos ¡Corre! Dios, Dios, Dios mío Yo estoy aquí Que hay un camino de estos ¿Por qué suena la radio? ¿Por qué se pone sola? La puta vida me vuelve a separar Vamos a estar juntos Todo el rato Imagínate que me llega Sí, sí, por favor El puto jabalí más grande No veo en la puta ¿Cómo? ¿Qué era eso? Espérate, espérate Eh, ¿qué ha pasado? ¿Pero has escuchado algo o cómo? Aquí niña, aquí niña Nada, nada, nada Era una imaginación ¿Qué mierda es eso? Da, ¿quién corre? Corre, corre y no pares Cuadranca, puto coche ¿Has escuchado eso? Pero, pero ¿Qué mierda era esa? ¿Por qué se para el coche solo? No, no, no ¿Cómo? Se ha ido funcionando, ¿no? ¡Corre! ¿Pero qué es eso? ¡Corre, corre, corre! Eso es un puto, puto, ¿qué? Que eso no se nos da... ¡No, no, no! ¡Pero eso no está en África! ¡Vamos por la montaña! ¡No te cuelan las noticias! ¡Corre, corre, corre!